Hacen este tipo de obras que principalmente la participación y la colaboración es de la ciudadanía. Entendemos que hay muchas necesidades y que vecinos como estos, bien lo decía el ayudante, son los que necesitamos. Pero en todas las comunidades, en todas las colonias, porque esto indica de que hoy los vecinos no nada más están esperanzados a que el gobierno ponga todo, vamos y tocamos y decimos necesitamos, nos urge que nos hagan esto, sino que van y dicen yo puedo aportar esto, ustedes con qué nos ayudan. Y cuando trabajamos en coordinación y en colaboración, así como hoy tenemos la participación de algunos ayudantes que nos están visitando, que a pesar de que no son sus colonias, pero están ellos también viendo el trabajo que se hace y eso es el compañerismo entre ellos, la unión y la integración, que es lo que requerimos en todas las colonias. Y en la medida en la que vayamos avanzando, haciendo este tipo de trabajos, al principio cuando se hacía, yo creo que algunos ayudantes creían que era difícil conseguir la participación y el apoyo de los vecinos. En algunas comunidades no se da, pero cuando se empieza a poner el ejemplo y se dan cuenta que hoy se realiza una obra comunitaria en esta calle, pues a partir de esa fecha ya la bióloga dice ya no podemos hacer más porque ya tenemos muchas peticiones. Igual el trabajo que viene realizando Ixcel, yo creo que fue parte del trabajo que se hizo al inicio y de decirles a los ayudantes si lo podemos hacer, pero con la participación de ustedes.